hola welcome to my channel my name is francisco y el día de hoy vamos a estar hablando del superlativo por sugerencia y petición de todos ustedes y acá están entonces las reglas que tenemos que tener presentes son seis y vamos a desglosarlas entonces muy bien mucha atención entonces muchachos acá tenemos las seis reglas con las que vamos a trabajar normalmente el superlativo es para indicar lo más cierto lo que es más de cualquier característica el más largo de los puentes el más bonito el más feo lo máximo lo máximo de todo entonces para eso nosotros tenemos unas reglas la primera que vamos a tener en cuenta es agregar est a que a todos los adjetivos que veamos que son cortos como estos y los que tenemos ahí adelante ya vamos a hablar de otros entonces por ejemplo aquí tenemos alto y si le ponemos tallest le agregamos est queda el más alto pero ojo no podemos hacer solamente esto tenemos que colocar el de por delante el artículo de o da como lo quieran pronunciar de tallest de tallest el más alto o que sin este de no quedaría adecuado el superlativo de tallest building in the world el edificio más alto del mundo por ejemplo old que hacemos oldest pero recuerden que aquí sería de oldest el más viejo de oldest person in the world la persona más vieja del mundo no sé o con este como quedaría acá new sería entonces de newest de newest building in the world el edificio más nuevo de newest car in the world el carro más nuevo del mundo the newest car in the world muy fácil entonces ya saben que es agregar est como le hicimos acá acá y acá ok let's move to the second rule which is only add st solo agregar est cuando como acá normalmente nosotros estamos agregando est pero ojo acá le vamos a agregar solamente est es porque esta ya terminan en la e mire entonces que van a tener la misma terminación simplemente widest si wide es ancho si amplio entonces de widest recuerde que es así de widest si nice le agregamos st pero mire que sale terminando en st como estas también estas que Cinco mac Hoy estamos 27 básicamente solamente entonces vamos entonce resumiendo agregamos st y agregamos st porque agregamos este nada más porque ya termina en la e correcto ahora vamos a hablar de ésta duplicar consonante y agregar st ¿cómo así pacho? resulta que acá tenemos una regla especial que es más o menos así cuando el adjetivo termine en consonante vocal consonante mire que aquí termina consonante vocal consonante entonces vamos a tener presente esta reglita consonante vocal consonante solamente es eso y cuando sea un adjetivo de estos así cortos no puede ser de los largos que vamos a hablar sino cortos entonces ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es duplicar la última consonante entonces duplicamos acá la t y acá agregamos est entonces quedaría de esta forma entonces seríamos fat que es gordo entonces el más gordo entonces the fattest ¿si? the fattest man in the world el hombre es más gordo del mundo por ejemplo ¿si? big entonces ¿qué hacemos? biggest le duplicamos y ¿cómo quedaría acá? the biggest, very easy the biggest teen delgado entonces ¿cómo quedaría esto acá? le agregamos la doble n y agregamos est y recuerde que es the teenest o the teenest ok pacho y slow y new ¿qué? yo vi que ustedes son new por acá y new por acá muy buena observación ¿por qué? porque esta regla se puede aplicar pero cuando vea que ustedes están terminando con un verbo perdón con adjetivo que termina en W olvídense de esta regla simplemente acá pondrían est y est slow entonces es lento entonces the slowest no le vamos a aplicar la regla entonces esto sería como una excepción dentro de esta cuando termina en W nada nos olvidamos de eso y lo mismo acá de newest para que no le vayan a duplicar porque he visto personas que hacen así le duplican esto porque están siguiendo la regla de duplicar consonante consonante vocal consonante se la duplico y agrego est pero acá no se puede ¿correcto? entonces mucho cuidado vamos a ver a este lado number 4 cambiar la y por la i y agregar est spicy picante entonces ¿cómo sería la más picante? si por ejemplo la comida de México que es la más picante saludos a todos los de México muchachos muy bien y muchachas ¿cierto? para que no me hagan el reclamo después ¡ay es que pacho no saluda a las muchachas! no ojo pues cuando digo muchachos en general entonces ¿qué dice acá? la comida the spiciest spy le hacemos el cambio ya no la montamos la y sino que hacemos i-s-t the spiciest food in the world la comida más picante del mundo hairy peludo entonces ¿cómo sería? the hairiest hairiest very good the hairiest man in the world ok ugly feo o fea entonces sería the ugliest muy fácil muchachos recuerden que ese de o da es muy importante usar ahora the rule number 5 es pilas con esta cuando tengamos adjetivos de dos o más sílabas ¿cierto? dos o más sílabas entonces lo que vamos a hacer muchachos es agregar ya el must ojo aquí no le vamos a hacer este de nada de estas cosas important test no nada de eso así como esto está tan largo entonces lo que uno hace es colocar algo así uno ya coloca el must adelante entonces diríamos the most the most important the most important the most important person in the world si la persona más importante del mundo modern el moderno el más moderno del mundo entonces ¿cómo sería? the most the most modern entonces cuando usted vea esos adjetivos un poco larguitos le vas a agregar solamente most el más caro entonces the most expensive expensive very good the most expensive that's right así es como lo hacemos y por último la regla número 6 porque hay algunos adjetivos que no se le aplican ninguna mejor dicho son irregulares se salieron de la regla de la norma que están utilizando acá ¿cuál es? por ejemplo esta que es good que es bueno y he visto gente que le hace esta goodest y no es posible el good simplemente vas a colocar best entonces como sería the best entonces como sería the best el mejor ¿si? ahí está bad hay gente que le hace la regla de acá ¿qué hacen algunos? le dicen acá como Pacho dijo que termina en consonante vocal consonante le duplicó esto y agrego ese t hay algunos que hacen esto pero no es posible de esta forma ¿correcto? entonces ¿cómo sería? acá sería entonces simplemente worst worst el peor el peor pero no podemos dejarlo solo recuerden que tenemos que agregar el de entonces sería the worst el peor y far que es lejos entonces ¿cómo sería acá? sería farthest aquí quedaría o la otra sería the farthest el más lejos ahí está pues muchachos las reglitas del superlativo vamos a practicar con dos o tres ejercicios y ya vuelvo con ustedes ok guys now we're going to practice with these four exercises and they are the easiest exercises in the world los ejercicios más fáciles en el mundo so let's get this started vamos a practicar entonces Valentina es la más inteligente vamos a ver una diferencia entre estas dos para que les quede muy claro un saludo también para Vale Ángeles que me recomendó bastante este video y estuvo muy pendiente entonces aquí está Vale como digo entonces Valentina es la más inteligente vamos a hablar de eso entonces acá Valentina Valentina ¿sí? es de o da más inteligente ¿cómo digo entonces la más inteligente? mire que intelligent es el adjetivo que necesitamos intelligent pero está como larguito entonces ¿qué vamos a hacer? is the most intelligent muy bien miren lo que la tenemos hasta acá Valentina is the most intelligent vamos a hacer una diferencia con el ejercicio número dos Valentina es la estudiante más inteligente ¿cómo harías esto? piénsalo bien porque hay personas que hacen lo siguiente lo voy a hacer de esta forma Valentina miren lo que hacen ellos Valentina is the student es la estudiante is the student most intelligent algunos que hacen tal cual está la oración pero no entonces ¿qué es lo que sucede? resulta que nosotros vamos a hacer un cambio acá entonces no vamos a hacer en el mismo orden Valentina Valentina es la estudiante es la estudiante más inteligente no lo vamos a hacer de la siguiente forma Valentina y vamos a hacer eso Valentina es de la más inteligente ¿cómo es? is the most intelligent ¿sí? is the most intelligent ¿por qué? porque primero va el adjetivo y luego el sujeto ¿cuál es el sujeto? student student is the most intelligent is the most intelligent is the most intelligent student recuerde que los adjetivos se cambian ¿no? entonces van antes del sujeto entonces por eso decimos Valentina es la más inteligente estudiante ¿por qué? porque vamos a hacer este cambio recuerde que vamos a colocar primero el adjetivo y luego el sujeto entonces Valentina es the most intelligent student ok number 3 la comida más picante en el mundo está en México entonces ojo la comida más picante funciona más o menos como ahorita entonces primero la más picante comida ¿cierto? más o menos sería así porque primero mencionamos el adjetivo entonces ¿cómo digo picante? recuerde que picante es spicy entonces la comida más picante ¿cómo digo? luego digo the spiciest ¿no? the spiciest ¿sí? porque spiciest ¿sí? porque recuerde que termina en y y lo cambiamos the spiciest food the spiciest food in the world ¿sí? míralo acá aquí ya tenemos el sujeto la más picante ¿comía? the spiciest food in the world ¿sí? ¿dónde es que está? es en México very easy And finally, this exercise number four Tú eres el mejor ¿Cómo diría entonces? Tú eres el mejor You are ¿Y cómo es el mejor? The best You are the best Muy bien, muchachos Espero que les haya gustado Entonces, compartan este video Practiquen y después de descargar, por favor La guía con los ejercicios Para que puedas afianzar más este tema ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase Bye bye See you next class Chau Chau